Bueno, un tiro de esquina, he visto que al parecer Cruz Azul no tiene mucho que ofrecer en cuanto a juego, pero veo que al parecer está, no sé, hay 2-2, ahorita vamos a ver qué pecs, este, harta, hay un tiro de esquina a favor de mi equipo, entonces espero que sea un partido bastante movido. Ojo, ya lo va a cobrar, a ver si se viene el viejo Alvarado para cobrarlo, se viene, oh, qué golazo, gol, gol, venga, gol de Adrián Aldrete, una volea espectacular de verdad, de verdad, chulada de gol de este Paps, a ver, en verdad estuvo muy bueno, la verdad. Gol con causa, golazo, chulada, chulada, más que nada, cómo la prende, ¿no? O sea, yo cuando vi que era fallido, yo dije, no, pues ya no va a haber alternativa para Cruz Azul más que perder ese tiro de esquina, pero bueno. Antes de que cayera el gol, yo les voy a decir que la verdad no esperaba que gane porque viene jugando fatal, no viene en su mejor momento, viene muy decaído y en verdad eso le afecta mucho al equipo, ya que con un cabecita Rodríguez sin compromiso y con varios jugadores que ya no sienten la camiseta, son unos pechos filos, entonces así no sirve para nada este problema. Así que por eso es que ya cayó el gol, ya yo opino que después de este gol que se van a dar un golpe anímico, de verdad, y van a ir por el segundo, espero que sí, así sea. Y bueno, pues nada, pues van a darle más duro. ¡Venga, gol! Gol de Orbelín Pineda. Que pide perdón, pide perdón. Pues la verdad sí fue un golazo porque vaya que la sacaron muy bien. Y bueno, pues es que fue una jugada que rescató el cabeza, ¿no? El cabeza a los 36 minutos recuperó un balón y pues eso hizo que la defensa se desequilibrara y justo cuando ya iba a salir el balón logra sacar un tiro centro y ahí estuvo Orbelín puntualmente al gol y entonces ni siquiera llevaba fuerza, nada más llevaba colocación y fue lo que le dio el gol a Cruz Azul. Así que vamos, 2 a 0. Like por mis dientes y por mis labios que están de color azul. Bueno, más o menos un resumen de lo que ha pasado en estos 15 minutos más o menos que yo he estado viendo el partido desde que llegué. Es que Querétaro, su juego no le da para más, no se ha acercado para nada a la portería. Todos sus intentos son frustrados por la defensa cruzazulina y no sé, al parecer no veo que Gallos... No veo por dónde, al menos que no esté sucediendo un milagro, que probablemente pase, pero no veo por dónde pueda meter el gole. La verdad es que está muy apretada, están haciendo un buen partido todos, desde el portero hasta el cabeza, pero bueno, muy bien, muy bien de momento. Gol de Gallos, 2-1, perdón. Entonces, bueno, pues creo que yo sabía que esto podía pasar. Sí, la verdad es que el balón parado de verdad hace mierda a Cruz Azul. Ahorita ya lo está demostrando, Gallos no llegaba ni una sola puta vez. Y justamente, una falta cerca del área. A ver, vamos a ver quién es el mejor goleador mexicano. Ok, ok, ok. Muy buen desmarque. Se desmarcó muy bien este chavo, el 15, creo que es el 15, no sé. Y bueno, pues ya en fin, gol de Gallos, gol. O sea, nada que hacer, ya, gol, 2-1, bien. Venga, espero que la máquina no afloje y se ponga las pilas, porque si no va a estar bastante cabrón si sigue jugando así con esa actitud que no le pasa para nada bien, eh, nada bien. Así que, venga equipo. Gol del cabeza. O sea, o sea, qué pedo, o sea, Televisa pone sus transmisiones de mierda, de verdad. Y de repente pasó la repetición del gol de Querétaro y pum, centro, a cabeza y gol. Bueno, gol, muy buen gol. La prende de primera, así como le llega, pam, y nada más es para meterle el pie. Y ya, o sea, está muy cerca de la portería como para cagarla. O sea, gol del cabeza, muy criticado por su rendimiento en el anterior torneo, por venderse. Pues la verdad, muy buen gol, eh. Venga 3-1, creo que este gol le va a dar a Cruz Azul un pequeño respiro para irse con el marcador a favor por dos goles antes del primer tiempo, antes del segundo tiempo. Entonces, pues, no sé. O sea, yo no digo que esté liquidado, o sea, porque esto me ha demostrado que todo puede pasar. Así que yo no confío mucho, la verdad, no estoy muy confiado. Pero bueno, pues creo que es muy buen resultado de momento. 45 minutos ya son, ya se cumplen, y así que, venga, vamos a ver qué pasa. Y así es como empieza el segundo tiempo, con un Cruz Azul ganando 3-1. Así que esperemos que esto se mantenga así, o que mi Cruz Azul haga más goles, pero no sé. Ya veremos qué pasa, ¿no? Uff, pasó un disparo cruzado de Romo que la defensa de Querétaro no logra contrarrestar. De verdad es que Cruz Azul está teniendo mucho ataque. O sea, de Querétaro nada más unas cuantas jugadillas de peligro, pero no llegan así a meterse totalmente al área y hacer caca a la defensa, o sea, no, todavía no. Todavía el Cata no hace sus mamadas, todavía. Espero que en este partido no me haga pasar cuantas veces el Cata. Hasta el siguiente. Como que tengo las luras, no sé. Entonces, por eso. Entonces está muy complicado que Querétaro ahorita se acerque mucho al área, ya que el medio campo está muy sólido, con Romo, Vaca y Alvarado ahí. Que en realidad. Y bueno, eso es lo que ha pasado. Cruz Azul todavía sigue por encima de Querétaro. Sí, sigue por encima. Y bueno, pues nada más hay que meter las que tiene. El Cata tuvo una, pero uff, es que la verdad sí estuvo muy cerca del postre. Pero bueno, a darle. Y bueno, minuto 67 y al parecer todo sigue igual. Querétaro no ha tenido más que unos tiros de esquina. Y por ahí unos tiros que no van nada direccionados a portería. Cruz Azul tuvo nada más. Lo más peligroso es un remate al palo de Orbelín Pineda. Y ahí fuera otro centrito. Como por ejemplo, a ver, viene una jugada. Fuera el hogar, fuera el hogar. Exactamente. Y bueno, pues no hay nada que proponer mucho de este equipo. Al parecer ha suavesado un poco las cosas. Pero yo digo que puede ir para más. Y le puede dar más caña al partido. Cruz Azul quiere ir por el cuarto y lo va a demostrar. Yo pienso que, la verdad, no creo que pase nada más por parte de Querétaro. La verdad es que no trae nada. Al menos que le salga un pelotazo o una falta por ahí igual cometida en el área de penal o antes. No sé. O sea, lo largo forma de que Querétaro marque gol. Pero bueno, todo sigue igual. Bravo. Gol de Elías Hernández. Ya no sé desde cuándo no marca gol. No me acuerdo. Tiene un chingo de tiempo. Pero un chingo, en verdad. Gol 4-1. La verdad, un error del portero porque ahí salió un poquito adelantado. Y pues Elías aprovecha el centrito que le manda por ahí. Entonces, bueno, muy buen gol. El servicio del cabecita. Exquisito, de verdad. Y bueno, pues 4-1. ¿Qué puedo decir? Venga. Les quiero avisar algo que se van a hacer las predicciones. Voy a empezar a hacer las predicciones de los partidos. Y bueno, esto lo voy a subir pues en la semana, ¿no? Ya dependiendo, lo voy a subir el martes o el miércoles. No sé. Dependiendo de esos días lo voy a subir. Las predicciones de los partidos. Y bueno. Es bueno que por fin este... Está haciendo valer su nombre Cruz Azul. Espero que siga así, de verdad. Yo no me bajaré del barco. No me sigo con esos colores. O sea, en verdad. Yo, mi mente funciona de otra manera. Y en verdad es como una mejor persona. Porque con el equipo se está en las buenas, en las malas, en las peores. Pero jamás se abandona. En verdad. Se los digo yo. De verdad. Y si preguntan si soy fiel. Pues claro que sí, papi. Veo. O sea, ¿cuántas cagadas no he tenido que aguantar? Y aquí sigo. Sigo firme. Con esperanza. Y con la fe en lo alto. Claro que sí. Y bueno, pues nada. Estamos a seguirle. Ok. Ya es minuto 87. Al parecer Cruz Azul ya liquidó el partido. 4-1. Bueno, ya minuto 88 más o menos. Ya con 10 minutos. Ay, con 10 minutos. Con 10 segundos. Ya Cruz Azul ya prácticamente tiene semejado el partido. No creo que pase nada extraño. Bueno, yo digo, ¿no? No creo que pase nada extraño. Y bueno, pues... Ah, ahorita vamos a ver si pueden clavar el quinto. O quizás si Quireta lo clava uno más. Ok. Bueno. Sale. Y bueno. No se añadió nada. No sé por qué ando medio trabado. No sé. No sé. Estoy muy cansado, yo creo. Por todo lo que hice en el día. No sé. Pero bueno. Bueno, Cruz Azul se lleva 3 puntos a la bolsa. Con diferencia de 3 golchitos. 4-1 marcador final. En fin. Pues un Cruz Azul que está convenciendo otra vez a su afición de volver a creer. Volver a ilusionarse con el título otra vez. La verdad es que yo todavía no estoy al 100% convencido. Porque de 4 partidos. 2 ganados. 2 perdidos. Nada que decir, ¿no? Pues ahorita vamos a ver qué pasa. Esperemos que esto siga así. Y esperen las predicciones. Y bueno. Yo me despido. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en el siguiente video, ¿va? Chao. Caben un saludo.